Música Ejecuten el último salto de su vida militar, así que es un momento muy emotivo para todos, realmente. Después de tantos años de servicio, muchos años en la actividad, es el último salto. Así que los despedimos, los reconocemos. Música Y el cierre de un ciclo, 40 años, casi 30 de paracaidistas, una alegría. Pasa toda tu vida, 30 años, revolcándote con el paracaidista. Música 25 años, me retiro y mi último salto. Música Música